tenemos aquí una onda cv 125 onda dice el cliente que la moto no se mantiene en ralente no está estable pues en mínima por aquí veo que como una humedad aquí en este caucho torte los muchachos como podemos observar esta guaya no está trabajando esta es la guaya del choque la guaya del choque para prender la moto cuando lo necesita cuando la moto está fría cuando yo desarme el carburador pues obvio la vía desconectada yo dije bueno tienen anulado este este sistema pero tiene el pistón allá pero no tiene el resorte bueno que vamos con esto para terminar de soltarlo bien los rines están muy aplastados está muy fisurado aquí por todos lados vamos a desarmar esto a ver por aquí la posible entrada de aire yo creo que es mejor cambiarlo bueno parcero este esta vaquela este conector de carburador se va a quedar así porque ella no esto viene vulcanizado ya no tiene ninguna entrada de aire por ahí simplemente asente esta parte y le voy a poner unos rines nuevos listo alguna gente me entenderá que porque no compro las cosas nuevas y eso pero yo no estoy en el recurso no tengo todo a la mano entonces a los que nos gusta restaurar piezas y cosas y motos nos toca a veces así también bueno señores en este caso no hay la guaya del choque tampoco hay el resorte entonces entonces yo lo hago así metemos un balí que nos sirve de cheque para que no entre el agua vamos a utilizar un resorte que el resorte tampoco lo había voy a sacar a este lapicero lo metemos allá metemos primero este pistoncito del choque allá enseguida que nos lo reciba este resorte listo ahí en este caso está nublado el conducto del choque él no se va a mover para ningún lado no va a haber ninguna entrada de aire ni nada bueno muchachos se llegó la hora de prender esto con el choque anulado con el caucho torque que tenía y vamos a ver si se sostiene si se sostiene en ralente o qué listo muchachos comenten a ver si ustedes le harían eso a su moto ahí se sostiene eso a ver si listo muchachos eso es todo otra moto que se va otra moto que se va